Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos todas las noticias deportivas de esta semana. La fiera está de regreso y inició esta pretemporada a partir del 7 de junio viajando a la ciudad de Pachuca donde estará hasta el próximo 16, preparando el duelo de campeón de campeones ante el Cruz Azul que se disputará el 18 de julio en la cancha de Carson, California. Con los Esmeraldas viajaron un grupo importante de jugadores juveniles quienes buscarán ganarse un lugar con el técnico Ariel Holland. Con el grupo también viajó el nuevo refuerzo, el refuerzo a Bomba, Santiago Ormeño, quien platicó cuáles son sus expectativas en la llegada a la fiera. Vengo a crecer y creo que sí, creo que puede ser el equipo donde logre consolidarme realmente y pues hay un equipo impresionante, creo que hay realmente un trabuco y pues ojalá pueda encajar para rendir y darle lo mejor a la institución y ponerlo donde deben estar. No, pues me comprometo de entrada a dar lo mejor de mí, a sudar la camiseta hasta el último segundo que la tenga puesta y pues nada, a traer lo que, a plasmar aquí lo que me trajo a estar en esta institución. Claro, claro, ya duermo pensando en cómo la voy a meter. Los que están encendidos en este inicio de temporada son los Bravos de León, que llevan nueve victorias hasta el momento y estarán enfrentando en las próximas series a los mariachis de Guadalajara, uno de los equipos más importantes ya que cuenta en su roster con el exliga mayorista Adrián González. Después estarán viajando a Puebla donde se medirán ante los pericos a quienes derrotaron recientemente en serie disputada en el Domingo Santana. Las mieleras de Guanajuato buscan mantener la corona dentro de la temporada en la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil, donde son las actuales monarcas. Las mieleras de Guanajuato estarán enfrentando a las mieleras de Saltillo, equipo de reciente creación, que buscará llegar a su primera final. En la otra serie se están enfrentando el equipo de Lobas y las Aztecas. Sin duda mucha información, los invitamos a que sigan todos a través del portal zonafranca.mx Nosotros nos vemos la próxima semana con Zona Deporte.